y es una rueda de juego la playa estaba tan buena no ¡Noooo! No me quema, no tengo barros ¡Noooo! ¡Ahí está! No se le puede mostrar nada de compasión, nada de compasión, tienes que matar de frente porque puede hacer daño, ya vieron ustedes en los otros juegos comunes a todos los proyectiles no puedes dejar que su vida, no puedes dejar que su vida Tienes que hacer, todos los juegos complicados son como Zangief Supongo que también tengo el problema que ese se queda esperando para nada en un cuarto Bueno, no digo en un cuarto para juzgar jugadores y se queda esperando un ratazo Simplemente lo hago reset Eso es otro problema A ver Chun-Li Sí, ya sé que la opción es una belleza ¡Uy! Eso es malo, eso es malo ¡ человекos me han saltado en grupo! ¡No se los pela lucha te do 써! ¡No! ¡No! ¡Guessеловa, ¿verte estoy preserving?! ¡Neo! jiangos ¡Nicado! ¡Marle ¡Voyos somos todos! No, ya fue ya, ya fue ya Tiene dos barras, voy a matar, ahí está, me mató. Buen juego. Buen juego. Hay que tener más cuidado cuando estaba luchando con Filia. Bueno, con mi Filia, para que no muriera tan rápido. Hay que tener más cuidado de hecho. A veces la pila ya se fue en nada también, en One. Estudio Satomimi. Este equipo se ve serio. No, ya no, ya no es realmente. No hubo. No hay miedo a pelear. No hay miedo a pelear. No hay miedo a pelear. Hasta arriba, en el segundo pen, en el segundo pen. Ya esta Los dos lados Los dos lados Ahn... ¡Ahn! ¡Pap! 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 ¡Ahí está! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Son pataditas nomás ¡Aaah! ¡Si! Estaba seria esa verdad Fácil poder haber perdido Buen juego, es un buen juego Me encanta, está divertido Todos los juegos son divertidos ¡Es lo bueno! ¡Yeah! Hasta ahora creo que no he encontrado nada como Virgil Que te frustrara a todos los... Solamente porque tenía ataques super largos Aunque hay bastante de eso Ya que no me han visto perder fuego Yo pues ya si he perdido fuego en este juego ¡Qué asco! Han hecho unos perfects A ver Creo que también es algo bueno de que Hasta ahora no vamos a encontrar muchos repetidos O sea que Hay gente bastante... Bueno, hay... Debe haber bastante gente jugando Al menos un buen número Double... Nunca juego Double solo Me da miedo ¡Ay no! Aquí el mundo sabe que está haciendo sabe que está haciendo qué pendejo ahí está alguien que sabía que sí que sabía si sabía que hacía ahhh bueno solamente es cuestión tenía, era cuestión de sufrir que es lo que hacía supongo que al último momento ya empecé a descubrir vamos a ver que tal lo voy a... me voy a tocar ahora mismo ya, vamos a ver que tal ese es el equipo ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mandangarray! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Juijio! ¡Spin! ¡Sacid! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, si no! ¡Ahí está! ¡Chúpate esa! por estar haciendo huevadas, pendejo, se estaba burlóndo de mí y bueno terminamos este, vamos a terminar estos dos episodios porque ya van con 40 minutos así que esto va a ser dos episodios de hecho, dos episodios de Skullgars, el final con venganza ¡Gracias!